¡Vamos y sé! ¡Vamos y sé! Un hombre, un rancho, un ganadero que sigue buscando fama, ¡Ave María Mauricio! A la hora que suelte, usted diga, ¡Vuelta! ¡Vuelta mis amigos! ¡El Tony tormenta! ¡Que su patito ya lo colgó! ¡Aclárate Tony! ¡Prendiste la mecha! ¡Prendiste la mecha! ¡Y jamás se unir por mi lado! ¡Aclárate su apariente! ¡El Tony se queda! ¡El Tony se va! ¡El Tony tormenta! ¡Prendiendo tormenta! ¡Prendiste la mecha! ¡Vuelta mis amigos! ¡Cierro! ¡Piernazo, piernazo, 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 piernazo! ¡Vuelta! ¡Vuelta, piernazo, piernazo! ¡Vuelta! ¡Vuelta, señor, piernazo, piernazo! Soy Andra Caparro, en ese cambio metal, no hizo pedazos, no, yo soy el ratón, ahí hay la llamada Milabones, Milabones, ahora Proja Marzalo, para el compa, para el tío Bull, ahora te voy, no te apages, viejo pero no espolyado, viejo pero no espolyado, viejo al viento y todavía sobra, ahí se metió Bull, 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 vamos a la moto amigos, aquí estamos trabajando recién, sigue el ratón, sigue el ratón, grabando en vivo, producción espita, grabando en vivo, Javier Pequero de Corazón Sonzones, ¡Punta Caparro, en ese marzo! ¡Sale lo siguiente! ¡Punta! ¡Punta! ¡Ratones! 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 Ahora Proja Marzalo, al desepal, un escalito de huello, ¡Aquí va la vuelta! ¡Señores y señores! ¡Se llama el Pierdito! ¡Se pobre con mi hermano! ¡Fuello aquí los malditos! ¡Fuello aquí los malditos! ¡Fuello aquí los malditos! ¡Fuello aquí los malditos! ¡Fuelta! ¡Cuidado! ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Uno se levanta! ¡Cuidado, bien los malditos! ¡Cuidado por eso! ¡Cuidado, mmm! ¡Cueilado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí va! ¡No te aprieta a nuestro golejo! ¡No te aprieta a tu cabeza! ¡¡Golmillo, Dolmillo! ¡Golmillo hizo el de San Miguel Nacional de la 2.0 a 112 pedazos! ¡Los señores, los señores! ¡No te aprieta a nuestro golejo! Anda contento, el pelota está bailando, mira la forma de fome, muévete ¡Ese la, eso chigao! Me sacó el bailador ¿Cuánto vayas a caer? ¡Va la punta, va la punta, va la punta! Aquí viene con sentido de la chaveta ¡Fuerta, puerta señores! ¡Ábralo porque llega el hombre! ¡La vuelta! ¡Aguerra, se ha pegado! ¡Cuidado! ¡Con sentido! ¡De vuelta! ¡Aguerra, se ha pegado! ¡Aguerra, se ha pegado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, comisario! ¡Se cayó el torno! ¡Sigue la vuelta! ¡En la vuelta! ¡Cuidado! ¡Tranquilos, hombres! ¡Apáguen el alumbre! ¡Apáguen el alumbre! ¡Apáguen el alumbre! ¡Apáguen el anillo de oro! ¡Prende el anillo de oro! Se llama el niño de oro Es el Gasparín 200 alborrazos de este lado ¿Quién nos agarra? ¡Vámonos! ¡Vamos a ver la monta! ¡Agarra ese paisano! ¡Vuelta en todo! ¡Vuelta, suelir! ¡Vilamores! ¡Ala Verraco! ¡Vuelta! ¡Vuelta, señores! ¡Aguerra ese niño de oro! ¡Es fue la derecha! ¡Cuidado con la vuelta! ¡Aguerra ese hijo! ¡Es el niño de oro! ¡Dicho de oro! ¡Cuidado, chamaco! ¡Y ahí queda! ¡Aguerra ese hijo de oro! ¡Cuántas señores! ¡Agárrese! ¡La vuelta que mata! ¡La vuelta a millones! ¡La vuelta rápida! ¡Suriosa! ¡Le sacó la mano! ¡Agárrate! ¡Agárrate esa mano! ¡Arranito! ¡Arranito! ¡Qué intensa! ¡Que nadie se meta! ¡Que nadie se meta! ¡Que nadie se meta! ¡Que sorprendito! ¡Arre! ¡Arre! ¡Arranito! 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 ¡Supongo! ¡Mala buena! ¡Arranito! ¡Esto está en su punto! ¡Esto está caliente! ¡Se llama la vacuna! ¡Se llama la vacuna! ¡Se llama la vacuna! ¡Se llama la vacuna! ¡Y viene extraño de Puebla! ¡Extraño de Puebla pisando fuerte! ¡Jalando bonito! ¡Jalando macizo! ¡Lachito sigue ella fuerte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Agárrese! ¡La vuelta! ¡Cuidado con la cintura! ¡Arranito! ¡Se lo va a quitar! ¡Se lo quito! ¡Jesús maldito! ¡Cuidado con la vacuna! ¡Cuidado! ¡Los maseños! ¡En la pantalla! ¡Nos vamos al marifeo Rancho Villadores! ¡Ahí abajo con la Juliana González! ¡Desparte! ¡Emmanuel Martínez! ¡Su esposo! ¡En Ontario, California! ¡Emmanuel Martínez! ¡Vámonos! 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 ¡Hay mandado muchachos! ¡Listas las cámaras! ¡Listas las vueltas! ¡Volta! ¡Agarra ese primo! ¡Cuidado primo! ¡Cuidado con la vuelta primo! ¡Jesús maldito! ¡Está privado! ¡Está privado! ¡Legóndelo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos otros estados! ¡Bienvenidos! ¡El mundo real! ¡A las fiestas del Santo Wertone! ¡Señores! ¡El Cristo en pesada! bienvenidos y va la última y va la última vamos a ver amigos, amigos, ahí están ya poniendo los amigos de Renzo hasta allá con mis amigos de Renzo de Unión allá para la familia y se encuentra, encuentra 1, 2, 3, 4 aquí, aquí sigue, sigue ¡Gracias! Gracias.